Bolivia Bolivia Eheh 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 Como dices Somos mujeres de gran valor Queremos cantarles esta canción Somos mujeres de gran valor Queremos cantarles esta canción Somos Grupo Bolivia, muchachas de gran corazón Somos mujeres de gran valor, queremos cantarles esta canción Somos mujeres de gran valor, queremos cantarles esta canción Somos Grupo Bolivia, muchachas de gran corazón Somos Grupo Bolivia, muchachas de gran corazón ¡Se lo va a besar! Cuando vayas a bailar no te olvidarás Porque tienes que marcar este pasito Porque tienes que marcar este pasito Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. ¡Gracias! Noche, noche lo busqué y no sé dónde encontrarlo ¿Dónde estarás, mi amorcito? ¿Dónde andarás llorando? Noche, noche lo busqué y no sé dónde encontrarlo Noche, noche lo busqué y no sé dónde encontrarlo ¿Dónde estarás, mi amorcito? ¿Dónde andarás llorando? ¿Dónde estarás, mi amorcito? ¿Dónde andarás llorando? ¡Gracias! ¡Gracias, muchísimas gracias!